Durante muchos siglos la Biblia permaneció fuera del contacto de los creyentes, quienes sólo podían escuchar su mensaje a través de la lectura en latín que hacían los sacerdotes desde sus púlpitos. La única interpretación válida de sus textos era aquella que ofrecía el clero, lo que llevó a la gente a recibir un mensaje y a repetir mecánicamente unas oraciones que la mayoría de las veces no entendían. Sin embargo, en el siglo XVI, Martín Lutero, un sacerdote cansado de la soberbia con la que el poder eclesiástico diseminaba el mensaje religioso, decidió traducir la Biblia al alemán para hacerla más accesible a la gente común. Para lograrlo hizo visitas a los pueblos y mercados con el objeto de escuchar a la gente hablar y así poder escribir los textos en un lenguaje coloquial. Gracias a esta labor, que concluyó con la publicación de la traducción en 1522, la gente pudo comenzar a enfrentarse por sí misma al mensaje divino, hacerse preguntas, replantearse doctrinas y fortalecer sus creencias. Pero, ¿cómo estimular a las personas a que se enfrenten al conocimiento por sí mismas? ¿Cómo lograr que los maestros ofrezcan distintas posibilidades de aprendizaje y no una versión única y estática de la realidad? ¿Cómo enseñar a los profesores la ciencia para que sean capaces de estimular en los niños su amor e interés por ella? Acompáñenos en este viaje a buscar las respuestas a estas preguntas. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada al tercer congreso sobre formación de profesores de ciencias, organizado por la Universidad Pedagógica entre el 19 y el 21 de septiembre de 2007 en Bogotá. Les mostraremos todas las actividades y reflexiones que tuvieron lugar allí. Bienvenidos. Cuando el conocimiento se centra en una sola persona o institución, sus posibilidades de desarrollo se limitan y se convierte en un discurso cerrado con el que se pretende transmitir verdades absolutas, en lugar de generar preguntas en aquellos que aprenden, preguntas que les permiten asimilar y transformar el saber que están recibiendo. Esto era lo que sucedía con la Biblia antes de la traducción de Martín Lutero. Su comprensión estaba monopolizada por la Iglesia y la gente común no tenía derecho a poner en duda sus contenidos o hacerse preguntas sobre su mensaje. Luego de que pudieron tenerla en sus manos, leerla, desmitificarla e identificarse con ella, su relación con la Iglesia y con sus deidades cambió. En el mundo europeo esto significó un mayor desarrollo económico y social en los países que adoptaron estas reformas, en comparación con los que siguieron restringiendo el acceso de la población a estos conocimientos, temerosos de que pudieran apartarse del control de las instituciones reinantes. Para mí el conocimiento es liberador y es muy importante para el progreso de las personas como seres humanos y también para el progreso en su calidad de vida. El conocimiento hoy por hoy nos está impartiendo de manera equitativa. Es una realidad que hay que superar, pero uno puede ver en la experiencia que existe una gran diferencia entre aquellas personas que poseen un conocimiento más profundo, tanto académico como de la vida cotidiana, del que no lo tienen. Las personas que presentan un conocimiento más académico, podría decirse, pues tiene una calidad de vida mucho mejor y muchas posibilidades de progresar que otra persona que no ha podido acceder a esto. Sigue habiendo una gran brecha entre los países industrializados y aquellos llamados del tercer mundo, en los que se invierte muy poco en educación y en el estudio de la ciencia y la tecnología. Los pocos recursos que se destinan a estas áreas esenciales para el mejoramiento social han generado un gran desequilibrio en el acceso al conocimiento por parte de la población mundial. Pienso que todavía hay una brecha muy grande entre la ciencia misma como actividad humana y el deseo de aprender ciencia y la posibilidad de explicarse el mundo a partir de la ciencia. Yo creo que esas son grandes brechas. Brechas que no son de los estudiantes solamente ni de los profesores, sino son brechas que yo diría que son de tipo cultural, en el sentido en que nosotros como sociedad somos definitivamente países de la periferia que ha producido muy poca ciencia en términos de cómo han producido otros países, qué tanto han producido. Y eso implica también que en nuestra sociedad esa perspectiva de la ciencia no es algo fundamental para nosotros. Si vemos las políticas, si vemos la inversión, si vemos el deseo de los padres porque sus hijos aprendan ciencia, si vemos lo que pasa en los medios de comunicación, creo que esta brecha siempre cada vez se nota más. Lo que pasaba en la época medieval con la Biblia es muy similar a lo que sucede con frecuencia en el mundo de la enseñanza moderna. Algunos maestros se sienten parados frente a un púlpito desde el cual transmiten teorías irrefutables que sus ingenuos alumnos no deben discutir. Creo que ahí estamos fallando en acabar la curiosidad y el interés que naturalmente tienen los niños y las niñas para producir después de la básica secundaria e incluso la universidad, pocos deseos, cierto, e interés por la ciencia. El conocimiento científico es parte de la cultura del hombre, es una producción cognitiva de él. El punto es dentro de qué comunidad está y cómo llega desde esa comunidad de origen que lo produce, que son los científicos, físicos, matemáticos, biólogos, químicos, a la escuela para que desde ella pase a la cultura. Entonces ese proceso es un proceso que se estudia bastante desde la enseñanza de la ciencia, que es el proceso de transposición. Cómo este saber científico se transforma en un conocimiento a enseñar y cómo ese conocimiento a enseñar es aprendido. Porque la idea es que en las aulas de ciencia se vuelva a recrear la estructura de origen de ese conocimiento científico y produzca en el alumno un proceso que llamamos nosotros de endoculturación, es decir, una entrada a una cultura diferente a la del sentido común. Entonces si el alumno logra hacer eso, en él se genera una alfabetización científica que luego traslada a su familia y eleva el nivel cultural de la sociedad. Podemos pensar en la ciencia como un proceso de construcción y reconstrucción de modelos. A todo instante, los científicos construyen modelos, representaciones para ideas, procesos, objetos y con diferentes capacidades de previsión. Entonces, si queremos que los estudiantes aprendan ciencia de una manera más auténtica, que ellos no simplemente aprendan conocimientos que van reproduzir en el día siguiente y después esquecer, necesitamos envolvéndlos en actividades en que ellos aprendan a reconocer lo que son estos modelos y a construir estos modelos. Porque a partir de estas actividades, ellos van a aprender un poco también sobre los procesos de producción de conocimiento científico, que en una visión más ampla, que es defendida mundialmente actualmente, es mucho más relevante para los alumnos que simplemente aprendan contenidos isoladamente o algunos modelos isoladamente. En la sociedad hay varias comunidades de práctica, digamos así, que trabajan sobre el conocimiento científico, a nivel del grupo de investigadores, a nivel de la ciencia que se enseña y a nivel de la ciencia que se traslada a la vida cotidiana. Gracias. La enseñanza de las ciencias plantea múltiples retos dirigidos a ampliar el panorama educativo para transformar las relaciones que tenemos con nuestro entorno, entendiendo la ciencia como un producto de la cultura que se relaciona con la economía, la política, el arte, la religión, la filosofía y que dependiendo de su enfoque puede favorecer o dificultar el desarrollo social. Yo creo que los niños aún mantienen el gusto por aprender ciencia porque no les han quitado aún la curiosidad, que es la disposición emocional básica para el aprendizaje de ciencias. Pero lo mismo no pasa con los jóvenes, porque en la escuela actual, con el pasar de los años, los profesores van poco a poco sacando todos los puntos de curiosidad de sus clases, dejando solamente para trabajar contenidos formales de ciencias. Entonces, lo más importante que sería desarrollar curiosidad en los niños y los jóvenes, con el pasar de los años se va quitando. En la escuela primaria, los niños son naturalmente interesados en cuestiones de fenómenos naturales y les gusta experimentar y les gusta opinar y preguntar. Y el problema inverso pasa en la escuela secundaria o con chicos adolescentes que a lo mejor no están tan interesados en esto de las ciencias porque tienen otros problemas afectivos, vinculares, que son para ellos mucho más urgentes. Y entonces, los docentes de ciencias, allí queremos imponerles un montón de vocabulario y de preguntas o de respuestas a preguntas que a lo mejor ellos no se están haciendo. Entonces, en la secundaria la problemática sería cuáles son buenas preguntas de ciencias para que los chicos se interesen y se motiven, y no una imposición de respuestas a preguntas que ellos no se hacen. Las ciencias nos han ayudado a observar la naturaleza, a entender su funcionamiento y a descubrir la forma de transformarla para beneficio del ecosistema y del ser humano. De aquí la importancia de desarrollar estrategias didácticas, innovadoras y pertinentes para que los estudiantes de todas las edades vean en el aprendizaje de estas una aventura fantástica que les permita conocer mejor el mundo que lo rodea. Yo creo, y es el centro de nuestras investigaciones, que la principal tarea de los profesores de ciencia es oír a los alumnos, o sea, escuchar lo que piensan y dejar que imaginen las cosas, porque si queremos que ellos sean curiosos, puedan abstrair los conceptos científicos, ellos tienen que decir lo que piensan. Cuando se quita esta facilidad de hablar con el profesor, de decir lo que se pasa por la cabeza, los alumnos se van cada vez se tornando más reprimidos, y ahí sí se mueve la curiosidad. Entonces, el profesor de ciencias tiene, además de que cualquier aula, clase teórica o práctica, además de que cualquier trabajo con problemas, el profesor tiene que escuchar al alumno, y dejar que hable y dejar que imagine. Producto de los resultados muy positivos logrados durante la segunda versión en la que participaron profesores universitarios argentinos, brasileros, chilenos y colombianos, y estudiantes de pregrado y posgrado de diferentes universidades del país, la Universidad Pedagógica Nacional acordó realizar el tercer congreso sobre formación de profesores de ciencias durante el mes de septiembre de 2007 en Bogotá. El discurso de la enseñanza de las ciencias y de la educación en ciencias es un discurso relativamente nuevo. En la universidad inicia, con el primer doctorado de educación, y con el énfasis en educación en ciencias que ese doctorado marcó para los investigadores y para la comunidad académica de la Universidad Pedagógica. Y pasa a entender que la educación de la razón y que de alguna manera la promoción de la inteligencia científica y tecnológica es no solo un problema de reproducciones, sino es un problema de la educación, no como acto reproductivo, sino como acto creador permanente y obliga a mirar al sujeto como sujeto autónomo frente al mismo conocimiento científico y como un sujeto que se enriquece a sí mismo en las dinámicas del conocimiento de las ciencias para proyectarse socialmente con un mejor servicio y desde una calidad mayor al desarrollo de la sociedad. A través del Congreso se logró reunir a un grupo significativo de la comunidad de especialistas, directivos, académicos y docentes para discutir acerca de los fundamentos que orientan actualmente la formación inicial y continua de los profesores de ciencias. El Congreso se dividió en siete áreas de trabajo alrededor de las cuales se hicieron discusiones, reflexiones y propuestas para mejorar la formación de los docentes de ciencias. Las áreas de trabajo fueron formación de profesores, relaciones ciencia, tecnología, sociedad y ambiente, relaciones enseñanza-aprendizaje, estatuto científico de la enseñanza de las ciencias, las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la enseñanza de las ciencias de la naturaleza y confiabilidad de los textos de enseñanza de las ciencias. Se mostraron 39 afiches a través de los cuales los ponentes pudieron explicar su propuesta de una forma más dinámica y personalizada a cada uno de los asistentes que se dejaron seducir por las imágenes, evidenciando que estas no solo tienen un gran impacto en la publicidad, sino también en el mejoramiento de los procesos educativos. Además de las 109 ponencias y los 39 afiches presentados, el tercer congreso sobre formación de profesores de ciencias contó con la realización de siete talleres sobre didáctica de la biología, la física, las matemáticas, la química y las nuevas tecnologías. Los talleres permitieron a los asistentes descubrir formas novedosas y lúdicas en que los maestros pueden mostrar a los niños y jóvenes el mundo de la ciencia para que se enamoren de él y se conviertan en los futuros científicos del país. En este evento se presentaron conferencias, ponencias, afiches y talleres de invitados nacionales e internacionales sobre la didáctica de las ciencias. Escuchemos algunas de las reflexiones que surgieron en este encuentro académico. Para el Ministerio de Educación lo importante en la formación de niños, niños y jóvenes es que desde que empiezan en su sistema educativo formal y por supuesto desde antes, pero nuestra responsabilidad es sobre los niños que entran al sistema, es formar ciudadanos y ciudadanas competentes. ¿Y eso qué es? O sea, son ciudadanos capaces de aprender a aprender, de aprender a hacer, de aprender a hacer. Y entonces en ese sentido lo que es ser competente científicamente es poder hacer preguntas, tener esa capacidad de preguntar, de explorar, de analizar información, de no comer el cuento así nomás, sino que preguntar, indagar y basarse también en conocimientos porque una competencia no se da sola, sino que requiere conocimientos para que las personas sean competentes. Es no perder el rigor, no es el preguntar por preguntar y el formular las hipótesis en el vacío, sino sí pensar y aprender a pensar en que estas cosas o estos conocimientos nos aportan y también tienen unas implicaciones sociales y políticas y éticas también. O sea, no es solo saber y conocer los fenómenos y poder operar y hacer unos experimentos, pero también poder saber que esto tiene implicaciones. Uno de los campos que más atrae la mirada de los maestros que se están formando actualmente para convertirse en docentes de ciencias es la relación entre ciencia, tecnología, sociedad y ambiente, que ha sido denominado por los especialistas que lo estudian como relaciones CTSA. Se decía que tecnología era ciencia obligada, pero ahora en esta versión que llamamos relaciones CTS, ciencia, tecnología y sociedad, se piensa corregir esa situación. Y aquí en el tercer congreso hay ocho ponencias justamente que hacen referencia a la enseñanza de acuerdo con las relaciones ciencia, tecnología y sociedad. Si la ciencia es una producción humana y se produce en sociedades y en culturas específicas, no se puede aislar las ciencias ni de la tecnología ni de la cultura en la cual esas ciencias se han generado porque al fin y al cabo es parte de la cultura. ¡Gracias! 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 específicas de cómo el alumno aprende y lo que es aprender ciencias. Eso por un lado. Por otro lado, tratar de interesar al alumno y mostrarle el compromiso que significa conocerse el mismo y conocer el medio donde vive. Más que informar sobre conocimientos científicos, tratar de formarlo en lo que son los procesos de aproximación a la ciencia. Enseñarles a argumentar, elaborar un discurso argumentativo, poder ser crítico, tener fundamento para cuestionar una decisión que le hacen tomar y formarlo también en la toma de decisiones. En el caso particular de la biología, hoy hay muchísimas problemáticas ambientales y de salud que requieren un cambio en la conducta y en la toma de decisión. Por ejemplo, para la prevención del SIDA o para la protección del medio ambiente. Dentro de ese gran universo del conocimiento, dos de las áreas que más beneficios pueden traer a la vida en comunidad y a la integración plena y equilibrada entre los seres humanos y su entorno son la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Por esta razón, la Universidad Pedagógica Nacional promueve investigaciones y organiza seminarios para que los maestros de ciencias que se formen en sus aulas sean capaces de guiar estos procesos y lideren las transformaciones que la sociedad y el ecosistema necesitan. A partir de un programa que se llama Licenciatura en Didáctica de la Ciencia, una propuesta de flexibilizar y democratizar el aula con la intención de humanizar la ciencia. Cuando hablo de humanizar la ciencia es rescatar ese ser humano en el cual se nos ha olvidado. Una ciencia más humana, para humanos, con construcción humana, que nos permita a nosotros un espacio democrático y crítico, pero que eso tiene que estar avalado por las propuestas metodológicas de la resolución de problemas y de la investigación dirigida. Un maestro mucho más coherente con el discurso epistemológico de la naturaleza de la ciencia, que te permite un cambio actitudinal, pero no solamente ese cambio actitudinal debe estar reflejado como una propuesta procedimental, metodológica, pero también ontológica y oxiológica de valores. Es la formación de un profesor de ciencia mucho más abierto, mucho más racional, tolerante y que de esa manera él puede mejorar la inserción del pueblo colombiano, que es lo que nos interesa, de las nuevas generaciones de colombianos, en un mundo que está cruzado por los productos de las investigaciones científicas y tecnológicas. Para que nuestra gente sea un consumidor mucho más racional de los productos de las investigaciones científico-tecnológicas, es decir, que no sea un esclavo de la publicidad de esos productos. Una población colombiana científica y tecnológicamente alfabetizada. Creo que eso es mejorando la enseñanza de las ciencias. Realmente se está modificando y se está generando una nueva mirada sobre el profesor de ciencias, el maestro de ciencias que Colombia necesita. El día de hoy quisimos sentarlos en primera fila y hacerlos invitados de honor del tercer congreso de formación de profesores de ciencias. Les recordamos que las propuestas y discusiones hechas en el marco de este evento estarán consignadas en una edición especial de la revista TEA, una publicación especializada de la Universidad Pedagógica Nacional encargada de tratar todos estos temas. Los invitamos a consultarla. Hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros. Escríbanos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo arroba pedagogica.edu.co Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la otra semana con más Historias con Futuro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.